Durante mucho tiempo los cienfogueros han vivido orgullosos del estadio 5 de septiembre de la Perla del Sur por su condición de vanguardia nacional durante más de una década, con un colectivo de trabajadores con sentido de pertenencia por la instalación béisbolera. Sin embargo, en la reunión de béisbol rumbo a la Serie 63, los especialistas dictaminaron algunas irregularidades del terreno al respecto. Reynaldo Pérez Pando precisó. No podemos decir que nos sentimos satisfechos ni contentos en este sentido porque no es la primera vez que pasamos por el estadio, hemos dejado una serie de indicaciones y no se avanza. Por lo tanto, ya más hay que ponérselo, hay que proyectárselo como una tarea y ponernos el presupuesto de un año a otro. Porque todo de un golpe el estadio no lo vamos a lograr. Y si dejamos acumular problemas, después no hay quien lo saque. El problema es más grande. Mejora tiempo de equipar el problema que tenemos poco a poco que todo un golpe. Entonces, hoy en día tenemos un gran problema con el campo donde jugamos. La provincia rica, para llamarlo de alguna manera, en esa propia silla que utilizamos y lo vienen a buscar aquí, bueno, el campo está suave, se le echa agua, pero tiene un nivel de silla. Entonces, lo que no tienen los otros productos, un nivel de silla muy superior a lo que tiene que tener y la diferencia que existe entonces para poner a nivel todo el terreno es grande. Está más levantado el infil que los jardines, con un declive tremendo. Entonces, eso es algo que no va a salir para la serie nacional. Vamos a tener que jugar pelota así para hablar claro. Vamos a hablar aquí en términos políticos para hablar claro. Nosotros hablamos 30 indicadores y si no están listos, el estadio no se puede jugar aquí. Pero si yo no puedo jugar aquí, le genera un problema al país tremendo. Lo que no va a asumir, si no fue, entonces lo tiene que asumir. Otra provincia que no lo calculó en su presupuesto para hospedaje y demás. Y aparte, nosotros tampoco podemos privarle al pueblo de ver pelota allí. No lo podemos hacer. Después de concluida la serie 63, consciente de los trabajos a realizar en el cuartel general de los elefantes, rumbo a la serie 64, me acerqué al comisionado de Ejol en la provincia para conocer qué se hace por erradicar las deficiencias del terreno 5 de septiembre. Eso es importante independientemente que discutimos ahí. Es verdad que el serpe está dañado por una plaga. Eso lo podemos entender. Eso a su momento habrá que recuperarlo, que ya se están haciendo acciones, se está fumigando y demás. Pero eso es que hay que resolver el problema del campo, sobre todo que es donde jugamos. Es un tema que lo hemos ido analizando en un primer momento las condiciones que tenía el estadio cuando se hizo el recorrido, pero sí que tenemos que reconocer que, sobre todo en la parte de la grama, el esfuerzo de decir a Angarica como responsable del estadio y todos los compañeros del terreno y del estadio, y sí se evidenció que el terreno fue otro, es decir, tal y como siempre ha sido uno de los mejores terrenos, sobre todo en céspedes, en grama. Y eso es gracias al esfuerzo y resultado de los trabajadores del estadio que creo que debemos reconocerlo. Hay un plan a partir de que se termine la serie, que fue lo que se acuerdó, es parar las actividades y tratar de iniciar un proceso de todo lo que pueda necesitar nuestro estadio en la infraestructura. La verdad que estamos en momentos de muchas limitaciones de recursos y aunque ya se han solucionado algunos asuntos pendientes, todavía quedan otros de mayor envergadura, que no es tarea de un día, como la de remover la grama. Y ello lleva tiempo, sobre el tema volveré en un próximo reporte. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur.